Hola amigos, vamos ahora a ver qué es el máximo común divisor de un número, de unos números y cómo se calcula. El máximo común divisor, podemos escribir MCD, de dos números, vamos a poner, imaginaos, el 18 y el 34, por ejemplo, será aquel número más grande, el máximo número, de tal manera que al dividir cada uno de estos por ese número que vamos buscando, me dé un número. Entonces, ¿eso cómo se hace? Pues en primer lugar, como decimos con el número con múltiplo, lo primero que hacemos es, vamos a sacar los factores de 18, que serán entre 2, 9, ahora aquí se puede ir entre 3, queda 3 y otra vez entre 3, 1. Y los de 34 que serán 2, que me da 17, y el de 17 es primo, con lo cual solo se puede ir entre sí mismo. Por lo tanto, 18 es igual a 2 por 3 al cuadrado y 34 es 2 por 17. Entonces, para calcular el máximo común divisor lo que hacemos es, cogeremos, los que se repitan únicamente en un número con múltiplo, cogíamos todos los números, los que se repitan y los que no. En el máximo común divisor solo cogemos los que se repiten, en este caso el 2, y los cogemos a la mínima potencia. Si aquí hubiera habido un 2 al cuadrado, pues hubiéramos cogido 2 a la 1, a la mínima potencia. Con lo cual, cogemos el 2, que es el único que se repite y a la mínima potencia. Máximo común divisor de 18 y 34 será 2. No hay otro número más grande que 2 entre el que podamos dividir 18 y 34 y menos 9. Vamos a hacer otro ejemplo. Fijaros. Máximo común divisor, ahora vamos a coger 3 números. Al azar, el 17, el 17 que es primo, no vamos a ponerlo tan sencillo, vamos a coger el 16, el 38 y el 42, por ejemplo. Entonces, cogemos el 16, sacamos, aquí descomponemos, 16 entre 2 es 8, se puede dividir entre 2, que me queda 4, otra vez entre 2, que me queda 2, y otra vez entre 2, que me queda 1. El 38 entre 2, que me queda 19. Ahora el 19, ¿qué ocurre? Que el 19 es primo, con lo cual solo se puede dividir entre sí mismo. Y el 42 entre 2, entre 2, 21, entre 3, 7, y el 7 ya es primo, solo se puede dividir entre sí mismo. Con lo cual, esto lo puedes componer como 2 a la cuarta, un 16, el 38 como 2 por 19, y el 42 como 2 por 3 y por 7. Entonces, aquí podéis ver que el único número que se repite es el 2, con lo cual el 2 sí que va a entrar ahí, y ahora a la potencia más baja. Fijaros, aquí lo tengo a la cuarta, aquí a la 1 y a la 1, con lo cual será la 1. Por lo tanto, fijaros que el máximo común divisor de 16, 38 y 42 vuelve a ser el 2. Vamos a ver otro ejemplo. Máximo común divisor de 24, 33 y 52, por ejemplo. Entonces cogemos el 24, entre 2, vamos a volver a dividir, entre 2, 3, y el 3 ya es primo. El 33 será, entre 2 no puede ser, entre 3 sí, que me queda 11, pero el 11 es primo, con lo cual 1. Y ahora el 52, fijaros, entre 2 es 26, entre 2 es 13, y el 13 ya es primo. Por lo tanto, tendré que el 24 lo puedo poner como 2 al cubo por 3, el 33 lo puedo poner como 3 por 11, y el 52 lo puedo poner como 2 al cuadrado por 3. Entonces, máximo común divisor, ¿qué será? Máximo común divisor será igual a... Cojo los que se repiten en todos, y en este caso, fijaros, el 2 aparece en este y en este, pero no aparece en el medio, con lo cual nada. El 3 aparece en estos dos, pero no aparece en este. Al final, nos damos cuenta que no existe, no existe máximo común divisor. No hay ningún número entre el que pueda dividir todos estos y me dé un número entero. ¿Os dais cuenta? No existe ninguno. Bien, amigos, seguid practicando con esto. Yo creo que con estos tres casos habéis podido haceros una buena idea de cómo podemos calcular el máximo común divisor de ciertos números. ¡Hasta pronto, amigos!